Hola que tal, como están, es el profesor Juan Rojas, ya comenzamos abril con este tipo de otras actividades, para segundo, en esta oportunidad les comento algunas novedades, es que he cambiado el correo electrónico, por lo tanto también el enlace del drive, dado que el correo anterior ya se saturó, entonces abrí uno exclusivamente para las cuestiones académicas y educativas, bueno, la actividad de esta semana es sencilla, son dos ojos que tenemos que completar, la van a encontrar en la carpeta que dice primer semana, yo las tengo abiertas acá, las actividades, y tiene que ver con la temática que venimos hablando, las TIC y las tecnologías, las tecnologías, las invenciones y la humanidad, hay dos fichas que están interrelacionadas, y lo único que se tiene que es comparar los avances tecnológicos antes y después, en este caso es fundamental el apoyo a la familia, dado que pueden compartir experiencias de generación de tintos, intergeneracional, la ficha dice así, síganme, a lo largo de la historia las tecnologías han ido evolucionando, por ejemplo los televisores antes eran blancos y negros y después fueron a color, hoy se conectan a internet y podemos ver contenido bajo de imagen, ok, acá hay una ficha, que dice completar la tabla respondiendo como haces cada una de las siguientes actividades, que inventos se crearon para esto, por ejemplo, yo tengo acá una guía que hice para que puedan ver cómo se puede responder, que dice, desplazarte por la ciudad, un ejemplo, para desplazarte por la ciudad, que tecnología necesita, un momento, esta es la ficha que vimos anteriormente, acá, guía en colectivo, guía en auto, y que tecnología requiere vehículos colectivos automóviles, por ejemplo, escuchar música, puse una computadora, que tecnología requiere una computadora, ok, más o menos sería la guía así de completar esta actividad, que tecnología utilizaría para cumplir las necesidades que ven en la primera columna, por ejemplo, iluminar tu casa de noche necesitas, que lo haría con una linterna, para alumbrar, necesitaría, en el caso, una linterna, es necesidad, la primera columna, la respuesta necesita iluminarte, y la tecnología, esa es la primera tabla, en cambio, la segunda, en la segunda, es un caso que queremos que los chicos se planteen, si esa tecnología actual no existiese, aclaro, esta tabla es con la tecnología que los chicos conocen hoy, hoy, y esta, es plantearse, si eso no existiese, la tecnología de hoy no existiese, como la, como la resolvería, por ejemplo, tengo una guía, que dice, desplazarte por la ciudad, caminaría o andaría en bicicleta, sacar una foto, por ejemplo, usaría una cámara de fotos de mi mamá, ver una película, en vez de usar contenido de mi mamá, de Netflix, iría al cine, bueno, esa es la actividad que van a hacer, le envían por los canales, los nuevos canales, ahora les va a aparecer la dirección del correo electrónico, en este momento la pantalla, este es un nuevo correo electrónico, prof.juanerleotus.com, también, para los que están entregando las actividades por e-mail, por esta vía, les sugiero, que en el asunto, hagan lo siguiente, lo colocan, primero mencionan al alumno, luego el colegio, y luego el curso, por ejemplo, Nancy Montagudo, Colegio Santa Rosa, primero A, de esa manera, yo podría, muy fácilmente, organizar las actividades, y dar respuesta a tiempo, para su corrección u orientación, sin más que agregar, chicos y chicas, familias, nos vemos en el próximo video, y en las próximas actividades, y acá estoy, para las sugerencias, muchas gracias.